qué tal qué tal amigos qué tal qué tal estamos ahí listos el día de hoy vamos a echar un ver si hacemos un vídeo bonito ahí pura rapalas ahí va vamos a ver con los con los chiquitines de la familia anderson ahí está lleva su caña y martita vamos a la princesa y también vamos hoy a hacer un vídeo vamos a ver si capturamos algo para compartírselos ahí amigos ahí estamos calidad cómo se sienten para paliando aquí ya instruyendo los en la pesca vamos a ver qué capturamos hoy estoy grabando primero dios que la daremos voy a empezar a jalar para allá no no va a saltar la me va a trabar se pone espiral ahora lo que necesito que me tira la lancha para la punta para llave abril o más como abril o más mira lo que estás haciendo pues primero dios agarrémoslo démosle ahí está ahí está ahí está aquí miren señores agarramos el primero ahí tenemos con toda la rapala miren ¿cómo estamos mija esta calidad? bien esta calidad como de dos libras no hombre de dos libras tres libras y medio es que no lo vi bien porque estoy con gorro ahí estamos miren amigos aquí está el primero vamos ya corto cortalo vamos con otro 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 vamos vamos con otro dale dale no muy rápido porque no te va a ir pasión no está muy grande yo te voy a sacar gracias diosito los está bendiciendo te voy te voy te voy te voy no hay veces que nadando vienen para enfrente pero no paré la caña este tu problema es que vas a parar la caña yo a de ver no se te voy a esos jalones que le pegaban a la rapala cuando a esa caña le pegaban un jalón así ve y eso le pega solo cuatro ahi viene lo trae lo trae lo trae lo trae grabalo a el tambien si lo trae amigos lo trae un blanco es no robalo ay miren un robalito como de media de alibra gracias a dios agarramos otro pequeñito esta es captura del gordo estamos ya 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 aqui estamos amigos despues de haber agarrado dos robalitos ahi mas lejitos nos estamos echando un una mineral aqui ve con b8 esta el b8 ahi estan los estan los un b8 aqui si ve con vasos caseros para poder este continuar ya agarramos dos robalitos ahi estamos con vasos caseros improvisando ahi estamos calidad gracias a dios salimos a echar un paseo con con los chicos enseñandoles el arte de la pesca del perjuicio dicen los amigos cobaneros ahi saludos a nuestros amigos cobaneros ahi les vamos a mandar un saludo tambien de repente ahi saludos amigos saludos amigos cobaneros y suscriptores de mi papá saludos 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 buen perjuicio jajaja amigos creo que agarramos otro ahi viene ahi viene ahi viene lo capturamos lo capturamos lo capturamos lo capturamos diosito lo capturamos miren 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 ahi esta el robalito miren y miren ya esta tarde ah perdimos dos robalas hoy pero las recuperamos esperame el ahi esta revisalo